Bueno, ¿y cómo andan los precios relacionados con la ofrenda de muertos? Desde los abuelitos aquí, que nos enseñaron. Porque esta tradición es de México, no es Halloween. Todo eso viene del otro lado. Día de muertos, una tradición que nos llena de orgullo y de nostalgia. ¿Pero cuánto gastan las familias mexicanas en honrar a sus seres queridos? Justo hacemos, como todos los años, una escenografía y aparte, como la ofrenda tradicional. ¿Y cuántas calaveras va a haber? Pues ahorita va a haber, al menos ya tenemos cinco preparadas. Y a veces, pues si nos da el tiempo, ponemos dos más, tres más. ¿Y usted gasta mucho en la ropa, en los disfraces, en la ropa que le ponen a las catas? Pero sí, porque ya ves que la tela se dio muy. Mi papá, pues siempre nos enseñaron de que era importante, pues recordar a nuestros seres queridos. Según una encuesta, las familias mexicanas gastan entre dos mil o tres mil pesos entre flores, incienso, comida, bebida. Y por supuesto, dulces para los niños. ¿Cuánto más o menos debo de invertirle para poner un bonito altar? Híjole, pues es que depende del tamaño, depende de la cantidad. Sí, sí está la fruta carita un poquito y la flor. Comida, flor de cempasúchil, copal, ese tipo de fotos, obviamente. Y el dulce, obviamente no puede faltar. Sí, son higos, mandarina china, duraznos endulzados, tejocote, calabaza. ¿Esta es para la calabaza en tacha? Ajá, no, esta es la calabaza tacha. Esto es nuestra tradición mexicana. Una tradición que deja una derrama económica bastante importante en nuestro país y todo esto con el fin de honrar a nuestros seres queridos.